El mundo, el hambre, la pobreza, las enfermedades, esa cruz que tenemos que acompañarnos día a día para que nos queden tan pesadas. Los chicos de la más gente y de Cerrado Corazón, a medida que ustedes vayan siguiendo el camino, les van a entregar unas cruces para que lleven...